Mi canonita sobre el río Todos los años salen a navegar Mi canonita sobre el río Porque pensé que yo podía alcanzar A esa nave que se llevó el amor mío Porque pensé que yo podía alcanzar A esa nave que se llevó el amor mío Mi canonita navegaba a tocar Con la izquierda antes de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar Que si no pudo dejar mi esperidad Mi canonita sobre el río Mi canonita sobre el río Mi canonita sobre el río Todos los días yo salí a navegar En mi canojita sobre el río Porque pensé que yo podía alcanzar A esa nave que se llevó el amor mío Porque pensé que yo podía alcanzar A esa nave que se llevó el amor mío Mi canojita navegaba sin parar Con leche antes de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar Que solo pudo dejar mi herida ¡Suscríbete al canal!